Hola, buenas. Hola, yo soy Ausi León, formo parte del equipo pedagógico de Mujeres en Zona de Conflicto. Yo soy Carmen Golmedo y también formo parte del equipo pedagógico de MZC. Y bueno, juntas vamos a facilitar como docentes el curso online de buenas prácticas comunicativas sobre migraciones y trata. En el tema uno vamos a empezar abordando el concepto de trata, qué es la trata, cómo se define, en qué marco legislativo viene recogida, cuáles son las causas que la provocan. En fin, ir aproximándonos a qué es esto de la trata de seres humanos de manera intentamos que sea lo más profunda posible. Y en el tema dos seguiremos haciendo aclaraciones conceptuales, sobre todo para aprender a diferenciarla de fenómenos que si bien tiene que ver con la trata o en algunos puntos se intersecciona con ella, no es trata propiamente dicha. Y así puede adquirir herramientas para saber identificar mejor el fenómeno. Bien, posteriormente en el tema tres vamos a abordar cuál es el marco legislativo del que disponemos, tanto para identificar la trata como para combatirla, que si bien es cierto que es bastante limitadito, a día de hoy supone precisamente el espacio legal desde el cual podemos enfocar nuestras actuaciones. Y por último, en el tema cuatro, vamos a compartir con ustedes todas estas buenas prácticas que hemos ido cosechando a lo largo de los últimos años porque nos ha tocado gustosamente coordinar algunas campañas educativas y de sensibilización sobre trata de personas con fines de explotación, para que entre todas y todos también abordemos cuáles son los retos estratégicos más interesantes para seguir formando e informando sobre este fenómeno de forma que contribuyamos a combatirlo. Esperamos que disfrutéis el curso y que lo aprovechemos todas juntas. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí en este ciberespacio compartido y nos vemos en los foros. Gracias.